¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal estáis? Mira, lo que hoy vamos a ver es un tema como es Tico Tico. En la guitarra española el gran maestro Paco de Lucía lo hizo súper conocido. Lo que os he preparado es una adaptación en el primer cuádruplo para que todos podáis acceder a esta canción. Así que vamos a verla de varias maneras. Haciendo el punteo en este primer cuádruplo, que se hace un poquito más liviano, haciendo el bajo y haciendo el acompañamiento por rumpa. Así que si estáis preparados vamos a ello. Bueno, el punteo lo vamos a ver a una velocidad muy bajita, adaptado para todos los niveles, pero tengo que decir que si alguien se le hace un poco rápido puede tocar la configuración del vídeo y hacerlo un pelín más despacio. Igualmente si alguien lo ve lento puede darle a la configuración del vídeo y hacer que vaya un poquito más rápido. Así que si estáis preparados vamos a interpretarla. Cuento dos, un y empezamos. Un, dos, un... Esta es la introducción. Normalmente se hace a tiempo libre esta introducción, ¿vale? En dos y... Aquí meto el dedo tres. Cuidado con la síncopa. Aquí voy a meter el dedo cuatro. Todos los otros van cada dos a su traste. Dos y... Posición de la menor. Si os fijáis mano derecha vamos alternando. Índice y medio... Un... Una variación ahora. Muy bien. A largo el cuatro. Y cada dedo ya a su traste. Dos, apoyando mano derecha. Un... Eso es a sincopa. Posición de la menor. Y vamos, ¿no? A la segunda parte. Dos y... Y... Eso es a altos, bajo. Un... Dos. Dos negra. Un... Eso es a 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 dos negra. Un... Os dais cuenta. Es acento. Un... Acento. Un... Dos... y se vuelve a repetir y otra vez con la introducción y volveríamos a repetir otra vez prácticamente lo mismo bueno pues este ejercicio de punteo que hemos hecho con índice y medio nos vale para calentamiento y nos vale para ir dándole más velocidad poco a poco así hasta llegar a una velocidad aproximada de 200 bueno lo que hemos estado haciendo ha sido apoyar con índice y medio ir colocando bien nuestra mano izquierda y ahora vamos a ver la función de el bajo antes de tocar los acordes de acompañamiento bueno voy a volver a explicar cómo se hace lo del bajo aunque lo he hecho en otros tutoriales pero lo vuelvo a repasar cuando nos encontremos la letra E que es Mi tocamos el bajo en la sexta cuerda la F que es Fa tocamos sexta cuerda primer traste la G que es Sol tocamos sexta cuerda tercer traste la A que es La, quinta cuerda al aire la B que es Si, segundo traste de la quinta cuerda la C que es Do, tercer traste de la quinta cuerda y la D que es Re, cuarta cuerda al aire resumiendo Mi, Fa y Sol están en sexta La Si, Do en quinta y el Re en cuarta cuerda bien, pues ahora cada vez que nos aparezca en un compás la letra vamos a tocar el bajo que le corresponde y le vamos a dar una duración de todo el compás ¿Estáis preparados? Pues vamos a ir bien, voy a poner el sonido del MIDI él no hace la melodía y nosotros vamos acompañando con el bajo cuento tres y empezamos un, dos, tres fa, Do, Sol Do, La, Mi, Mi, La, Re, La, Si, Mi, La, Mi, Mi, La, Re, La, Mi, La Vamos a otra parte, Do, Sol, Sol, Do, Repito Do, Sol, 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 y Do, Volvemos Do, Sol, Sol, Do, Fa, Do, Sol, y Do Bueno, bien, ha habido cogiendo el bajo, pues ahora lo que le vamos a hacer es un ritmo básico de rumba de mano derecha Algo sencillito para que todos podáis acceder Si alguno estáis más avanzado y tenéis otro ritmo de rumba, pues podéis también ir metiéndolo Así que el ritmo que vamos a ver contiene las siguientes herramientas Mirad, por un lado el bajo, que es lo que acabamos de ver, vamos a imaginarlo en La menor Por otro, un lanzamiento de AMI, de los tres dedos AMI, este quizás sea el movimiento más difícil Si tenemos primero La Hacemos esto El siguiente movimiento es un golpe de pulgar para arriba Y el otro es todos para abajo, o sea, el anular el medio del índice al mismo tiempo para abajo Si lo cuadro todo sería ¿Veis? Vamos a practicarlo un poquito con la guitarra tapada, mirad Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Pulgar, lanzo todo, pulgar hacia arriba y golpeo Pulgar, lanzo todo, hacia arriba y golpeo Un, dos, tres, cuatro ¿Veis? Como va surgiendo A esto si le vamos dando más velocidad ¿Que tengo el bajo de Do? Tengo que buscar Quinta cuerda ¿Que tengo el acorde del Sol? Bajo en sexta cuerda Acorde de La, bajo en quinta Acorde de Re, bajo en cuarta Acorde de La, bajo en quinta Acorde de Mi, por ejemplo, bajo en sexta Acorde de La, bajo en la quinta cuerda Bien, pues siguiendo estas pautas vamos a ir acompañando Pongo la melodía en el MIDI y la vamos a ir acompañando con este ritmo básico de rumba ¿De acuerdo? Vamos a ello Cuento tres y empezamos Un, dos, tres Bien, si es séptima que lo podemos hacer en dos sitios Aquí viene una séptima de Mi La menor Mi séptima Y la menor Traciamos Do Sol séptima Mantengo Sol séptima Do Sol séptima Recordaros de los bajos Do Vamos a Sol séptima Do Do mayor ahora Sol séptima Y cierro con do Bueno, a todo esto le podéis dar más velocidad, como digo, o menos velocidad Un detalle, el acorde de Si séptima lo repasamos Algunos lo podéis tocar aquí, este Si séptima Y en otras ocasiones Lo podéis tocar también aquí Bueno, pues sin más me despido de vosotros y ojalá os pueda ver muy pronto tocando la canción de Tico Tico Un saludo y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!